llegamos al mall que acá le dicen shopping y por suerte nos vimos caminando como tres cuadras una cuadra nosotros estamos en un lugar que abajito está el centro y acá arriba está el shopping así que ahora vinimos tenía flojera pero acá mi amigo tiene más ánimo y nos levanta de un ala de los precios de la zapatilla acá en salta que lo encontré y barato caro y barato con el underarm o que vivimos en 120 tantas luces es de cuchillos o navajas ahí están ingrupiendo al amigo primera vez que veo una tienda especializada en cuchillo en un mall vendría a ser una jorina reforzada nosotros no estamos manejando cuero en esta gama esto sería la gama más fácil y esto que salen esto están ronando no el amigo ya está viendo si compro un cuchillo para sus asados claro claro ¡Aquí está! Están comprando unos mates Que nos encargaron Es tan bonito He mirado mucha ropa acá Y esto es lo único que me ha llamado la atención O sea, como un tipo cuerina Así como efecto serpiente Este look está lindo Es como mi estilo Pero la demás ropa es como muy cuadrada Y no sé Como que acá se visten así Más de camisa, faldita No tan alate Miren Este estilo igual me gusta Yo igual quiero hacer la transición De cambiarme mi estilo Y arreglarme más Me quiero arreglar más para lo que voy a estudiar Verme más levantona Me voy a llevar eso Hola Quiero ese mousse de yogur con el cereal Solo eso Ya Me compré este porque se veía tentador Y al Fabi No le gustó porque Es que están preparados los sándwiches a capo Entonces preferimos que lo hagan en el momento Fresquito Porque igual se ve como la carne así Ya como quemada con el frío Y queso igual Entonces vamos a ir a un lado Donde lo preparen en el momento Y esté todo fresquito Al menos esto no tiene tanto Problema Yo siento como un yogurcito Con un cereal Que no afecta que esté en el En el frío Un ratito Creo que un ratito Vamos a ir a otra cafetería Que ahora les voy a mostrar Y Igual se me levantona Pero bueno Ya que no gastamos nada acá Vamos a ir a gastar en un café rico Y el molde es pequeñito El molde acá es súper pequeñito Es como una vuelta a la manzana Porque Hay un segundo piso que lleva Al cine Y eso Ya lo terminamos de De mirar Aquí Vamos a ver si todavía están atendiendo Yo creo que sí Ya de nuevo No nos quedamos porque También están los sándwiches Preparados en vitrina Entonces Queremos que nos preparen En el momento Así que vamos a ir afuera Nomás del molde A ver qué onda Queremos tomar un cafecito Acá toman mucho café Como a las 4 o 5 Ya están tomando café ¿O no? Porque almuerzan muy temprano La vela sigue durmiendo Hay McDonald's acá Pero esto lo podemos comer En cualquier lado Ahora en Calama Pusieron uno Así que Miren Este es una avenida Y estos Son taxis En color rojo Que tienen Cronómetro Se llama Pero tienen como ese Como 4 kilómetros Sí De esos para Ir midiéndote la distancia Ya al final Vamos a entrar a este Pero por el otro Y comí de este Y tiene sabor a refri Y el yogur Súper tieso Así que Menos mal No nos quedamos En el otro lado Por eso siempre Mejor que hagan las cosas Al tiro en el momento Horno de los hornos Miren el lugar Miren el lugar Qué lindo Sí Vela Constanza Sigue durmiendo A todos los restaurantes Que he ido He pedido jugo Y no dan jugo Solo limonada Y yo insisto ¿Tiene jugo? Tiene Limonada Limonada Y bebida Y de repente No hay Coca-Cola Y el Fabi Es fiel de la Coca-Cola Y como que se estresa Cuando no hay Coca-Cola Así que ahora Pide una Pepsi Pero no entiendo Por qué No hay jugo Si acá la fauna Es increíble Todo verde Lo que planten Se le va a dar O no es así No es así Que se le da Todos los tipos de fruta Estoy perdida En ese sentido Porque yo pienso Que al ser tan verde Se les puede dar Todo este tipo de fruta Y parece que no Porque solamente Hay limonadas Me pedí un cappuccino Pero no vino con crema Oigan Y este grub Está súper 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 rico Me encantó Tiene queso crema Ese que le echan A los sushi Lo único Lo único malo Es que la cebolla morada Está muy fuerte Pero está exquisito Ni extraño las carnes Acá extrañé la crema Pero bueno Acá parece que Lo dan sin crema No es así No es así No es así No es así Eso es así Gracias.